El presidente del Partido Reformista Social, Cristiano Federico Antun Valle, reiteró durante un encuentro con dirigentes de la seccional de Nueva York de esa organización política que el Partido Reformista irá solo a las elecciones del 2016. Antun Valle advirtió además a los dirigentes de su partido que deberán trabajar duro para crear la confianza y la credibilidad que permitan alcanzar el poder en los comicios venideros. El 62% de la población dominicana electoral tiene entre 18 y 39 años y si no empoderamos a esos muchachos que estaban aquí de dirigir el partido, nosotros podríamos empujarlo, definitivamente no lograremos recuperar el poder. Algunos dirigentes de la seccional de Nueva York del Partido Reformista calificaron la visita de Quique Antun Valle como positiva. Es un despertar para los reformistas aquí en Nueva York, una visita exitosa, con la visita de él, el Partido Despierta y arrancamos con los trabajos de organización, reorganización del Partido Reformista Social, Cristiano Federico. El ingeniero tiene buena actitud, tiene deseo de trabajar, tiene la intención de que este partido salga a flote y nosotros le vamos a seguir dándole seguimiento. El encuentro se realizó en la filial neoyorquina del PRSC, localizada en el segundo piso del 138 de la avenida Nego en el Alto Manhattan. En el mismo participaron además Domingo Plácido, el empresario Carlos Gómez, Máximo Castro Silverio, Ricardo Espaillat, Germán Ramírez, Carlos Pérez, Francisco Roa, Manuel Ramírez y Franklin Sánchez. Para Super Noticias les informó Rafael Díaz.